Razzle got that sauce in it Se invita a los labios, hoy no tengo radio Quiere que las busque las Lambo Esta noche coronamos, dale Para terminar lo que pensamos Oh, 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 baila morena, baila morena Oh, oh, baila morena, baila morena Oh, oh, baila morena, baila morena Oh, oh, oh Una nena si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la maldad Dale baby, no sea mala No pares de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás Quiero a manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero a manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La bebita baracha Rekata, 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 rekata Oh, Mambo King Johnny Bifi